Música Buenas noches, como ustedes saben, se están viviendo momentos muy difíciles en flores, fundamentalmente en la comisaría de flores, donde un grupo de vecinos numerosos llegó a las puertas de la comisaría, después la ocupó, la comisaría, en este momento está ocupada por los vecinos. El ministro de seguridad de la capital habló en TN, dijo que no iba a ir porque no están dadas las condiciones. Pero me parece que esto merece una reflexión, porque por lo que protestan los vecinos es porque un joven de 14 años murió a manos de motochorros. Es la ciudad, el lugar de la ciudad más inseguro de la capital. Y yo creo que en general el tema de la seguridad está descuidado en la capital, sobre todo desde que se ordenó desde el gobierno nacional el traspaso de la policía federal a la policía de la capital. Yo no puedo entender que un gobierno de la capital de un mismo signo político, que durante 8 años estuvo pidiendo el traspaso de la federal a la capital, se esté llevando un año para hacer concretar realmente el traspaso. Por supuesto que esto provoca después personas con intereses políticos, que se meten en el medio de la protesta de los vecinos, pero la protesta original fue legítima y lo que están pidiendo también es legítimo. Ustedes saben que hoy también renunció el ministro de Hacienda, Alfonso Pradgay, y esto provocó una conmoción porque si bien se sabía que la situación de Pradgay era frágil, no se sabía con exactitud cuándo se iba. De este tema y de muchos otros temas más vamos a hablar con Lilita Carrió, que está en su casa en la Exaltación de la Cruz, y también de este tema y de otros más vamos a hablar con dos personas que pueden analizar la política y la economía, Eduardo Fidanza, que es un analista de la opinión pública que todos conocemos, y Martín Tetás, que es un economista que también respetamos. Vamos a ir directamente entonces con Lilita Carrió. Buenas noches, Lilita. En primer lugar, feliz cumpleaños, sé que hoy cumpleaños, sé que tiene su casa llena de familiares, así que le agradezco especialmente que nos haya dedicado estos minutos. La primera pregunta que le quiero hacer es qué opinión tiene de la renuncia de Alfonso Pradgay. Me parece correcto, me parece correcto porque además, me parece correcto por las personas que asumen, me parece que Caputo, que es quien ha negociado la deuda, quien ha abierto los mercados, va a ser un excelente funcionario, a dos jóvenes no lo conozco tanto, y creo que hubo un periodo de desgaste que se resolvió de la mejor manera posible. No en el medio de una labor, en medio del trabajo, sino a fin de año. Era algo que uno lo preveía, incluso yo se lo había contado, comentado al presidente antes de elegir los ministros, que podía haber algunas dificultades entre personas del gabinete que aspiren a la presidencia. Y bueno, pero finalmente creo que el año terminó bien, que él ejerció muy bien su función, sobre todo en la renegociación de la deuda, y en instrumentar la decisión del presidente de la República, que fue liberar el cepo cambiario, que eso fue muy importante. Todo el mundo se olvida que estábamos encerrados y que pudimos salir de una situación casi imposible, y eso lo hizo con la conducción del presidente, porque yo sé que el presidente era el que quería salir el primer día del cepo, pero ellos fueron los que estuvieron a cargo de la negociación, y la credibilidad de Alfonso fue muy importante, pero la negociación de Caputo fue crucial. Y este va a ser el nuevo ministro de Finanzas, así que me parece que es un cambio más de gabinete, de los tantos que puede llegar a haber durante el mandato presidencial, yo felicito a Caputo, y sí me gustaría que quede en un cargo de gobierno Pedro Lacoste, que es el maestro, que es el que sabe de todos ellos, que siempre tiene bajo perfil, y que es una persona muy valiosa, que yo misma le dije al presidente, este es uno de los hombres más valiosos de la Argentina. Que es actualmente el virtual viceministro, era el virtual viceministro de Paragay, ¿no? Así es. ¿Usted cree que puede haber un cambio de política económica con esto? No. Simplemente se está armando un equipo, el equipo, me parece, yo ya lo dije en otro programa, el equipo de gobierno tiene un puntal, que es el vicejefe de gabinete, Mario Quintana tiene otro puntal que es enorme, que es el jefe de la FIP, Abad, y había algunos desequilibrios en las relaciones, en lo que atañe al grupo económico, que yo no entiendo bien cómo se distribuyen los cargos, y había algunas tensiones que había que resolver. Cuando uno es ministro sabe que está un tiempo, después se va, la verdad que yo tenía unas ganas de estar en el lugar de Alfonso, de que me echen de la cámara, entonces me voy a descansar para siempre. Hablando de eso, Lidita, estamos a punto de concluir el año, ¿cuál es su balance? ¿Qué es lo que considera bueno, qué ha hecho el presidente Macri, qué es lo que considera que falta hacer, qué es lo que no está de acuerdo? Ustedes saben que uno mira todo, uno tiene que mirar el mundo, y si uno mira el mundo, que está entrando en la violencia más terrible que haya conocido la historia, con el desarrollo de las armas nucleares, tanto por Rusia como Estados Unidos, que ganó la industria armamentista, que el ataque que se produce en Alemania es contra Merkel para que pierda la última humanista, la última líder occidental, si uno ve América Latina, donde el conflicto en Brasil es prácticamente irresoluble, si uno ve el hambre, la desesperación y la crisis política en Venezuela, y que nosotros salimos de 12 años de devastación y autoritarismo, y de robo enorme a la República, y que en un año empezamos a ser creíbles, ha bajado la inflación, han bajado los impuestos el año pasado, este año, todavía duele, yo acabo de cobrar un juicio, me sacaron el 35% y duele, obviamente, pero va a bajar para todos los trabajadores, es un gobierno que además, como yo les dije siempre, Mauricio Macri es un hombre que escucha, que está acostumbrado a cambiar, que no hace de un dogma de nada, es un gobierno que aprendió, había mucha gente que no había estado en el Estado, salió muy bien lo de ganancias, el proyecto de ganancias que salió aprobado, es casi igual al de la coalición cívica, desde hace dos años, así que no sé para qué hicieron tanto lío, nos hubieran copiado nuestro proyecto, y andamos bárbaros, pero creo que terminamos bien el año, creo que se despuntó, se aclaró quién era Massa, que era un impostor, Usted ratifica las presiones al presidente, Usted ratifica las presiones, No, yo lo vengo diciendo de hace años, yo digo que es más que impostor, que está vinculado con sectores que hoy están procesados por encubrir narcotráfico, pero lo que digo es que todo va decantando, y que a la sociedad que a veces está impaciente, yo le contesto, miren, nosotros teníamos paciencia cuando ustedes creían que los Kirchner eran honestos, nosotros luchábamos contra la corrupción cuando me trataban de loca, porque decía que nos estaban robando el país, y tuvimos paciencia, paciencia para respetar el mandato constitucional de Cristina, paciencia para hacer elecciones en paz, paciencia para llegar a una república, hoy el parlamento funciona, y los únicos autoritarios fueron los opositores que cerraron el debate, pero el diálogo continúa, yo estoy contenta, yo estoy muy contenta porque nos ha costado a la coalición cívica demasiados años de soledad en la lucha contra la corrupción, me parece que falta que la justicia actúe más, y más rápido, necesitamos recuperar el dinero. Eso le iba a preguntar, Lilita, porque el tema de la justicia es un tema que usted ha puesto siempre especial preocupación, y le quería preguntar... A ver, tengo un problema de audio. No, le quería preguntar sobre el tema de la justicia, ¿me está escuchando bien? Sí, sí, sí. Sí, bueno, porque usted ha puesto siempre especial preocupación en el tema de la justicia, y yo le quería preguntar si usted cree que el ritmo de la justicia en materia de investigación de la corrupción es el correcto o está muy lenta. No, no es el correcto. ¿Usted cree? Miren, voy a poner el caso. El ex vicepresidente Vudú está más que claro y que obvio que tiene enriquecimiento ilícito y solo quedó en negociaciones incompatibles. ¿Qué quiero decir? Acá se procesa, pero nadie va preso y nadie devuelve el dinero. Ercolini, en la causa que tenía más importante de Cristóbal López, la pasa, en vez de a la asociación ilícita, a los penales económicos para que esto se pueda resolver con una entrada en una moratoria. No están haciendo justicia. Creo que a lo mejor pueda venir un procesamiento antes de fin de año, ojalá vengan procesamientos. Esta denuncia por asociación ilícita es nuestra del año 2008. Resulta que dice que se basa en el informe de vialidad. Pero si el informe de vialidad de ahora es el informe nuestro del año 2004 y del año 2008. Los jueces tienen que hacer justicia, para eso se les paga. Y yo creo que si no, va a haber un movimiento nacional por la justicia y en contra de los jueces que garanticen impunidad. y yo voy a formar parte de ese movimiento. ¿Usted cree que el gobierno tiene que hacer algo sobre esto? Porque el gobierno lo que dice hasta ahora es que, digamos, la justicia es un poder separado del poder ejecutivo y que el gobierno no tiene nada que opinar en el tema. ¿Usted cree que el gobierno tiene que seguir con esta actitud? Me parece que el gobierno lo que tiene que hacer es entregar todas las pruebas que tenga y no esperar que la justicia se lo requiera. Me parece que además el propio presidente de la República, yo lo voy a proponer con una ley, pero lo puede hacer él solo, junto con el procurador, es presentarse en acción civil en Estados Unidos para recuperar dinero que podemos recuperar entre 2.000 millones de dólares. Perdón, Lilita, ¿usted cree que la plata está en Estados Unidos? ¿La plata de la corrupción? 2.000 millones de dólares, sí. Hay que empezar a... El Senado no está sacando la ley para recuperar activos, sobre todo propiedades y campos. Ya hay que tomar medidas sobre los campos, hay que pedir la interdicción y después la venta, hacer una reforma agraria, no vendérsela a grupos concentrados. Creo que acá, el año que viene, tenemos que enfocarnos en recuperar dinero e insistir en la demanda de justicia. Vamos a tener menos inflación. El gobierno ha cumplido con muchas de sus promesas. La promesa electoral la tiene trabada el Senado porque los PJ quieren mantener el fraude y esto hay que denunciarlo. No más fraude. A mí me hicieron fraude tantas veces. Ahora quieren volver al fraude. Quieren seguir con el fraude. Pero, Lilita, perdón. No han sacado la ley, sí. ¿Usted cree que la reforma electoral se puede sacar en el año que viene? Porque todo indica que no, por ser un año electoral. Yo creo que si hay una insistencia de la sociedad, se puede hacer en marzo. Yo los convocaría extraordinarias al Senado para ver si votan. Porque, ¿cómo le van a explicar a la sociedad que no quieren boleta electrónica? Díganme. ¿Qué quieren, fraude? ¿Quieren que el puntero amenace de nuevo a la gente para ver cómo vota? A mí me robaron 10 puntos en una elección, en la elección del 2007, con el silencio de toda la Argentina. Pero esto no se puede volver a repetir. ¿Cómo ve el año electoral? Que ya es inminente que empiece. Sí. ¿Cómo lo ve usted al año electoral? ¿Cómo lo veo? No veo nada hoy. Tengo cuatro de presbicia. No, muy bien. Yo creo que Cambiemos va a ganar y que va a ganar cómodamente en el sentido de que hay un rumbo trazado, de que vamos a avanzar paso a paso en todo esto. Y que, miren, a veces la gente tiene ansiedad, tiene apuro, porque los argentinos somos ansiosos. Ahora, cuando uno va paso a paso, va rápido. Cuando uno va a la zancada, se cae. La Argentina siempre quiso ir rápido y terminó cayéndose al suelo. Lo que le está proponiendo el gobierno de Cambiemos y lo está cumpliendo es ir paso a paso, incluso rectificando errores, porque desde la devastación de 20 años no se sale en dos días. Ni en un año. Yo estoy muy, muy contenta y muy contenta de cómo terminó Ganancias, porque muy contenta de que se muestre el diálogo, pero también muy contenta porque hubo una reacción racional a mí en el exterior me preguntaban permanentemente por este intento casi de debilitar a un gobierno que había partido la idea de Masa y Kicillof y eso se resolvió de una manera racional. Así que para los que quieren venir a la Argentina a invertir, lo que ha sucedido a fin de año es muy importante y lo que sí me parece que hay una deuda pendiente es en materia de seguridad, que el tema de Flores al que me quiero hacer cargo, ahí hay que enfrentar dramáticamente es el tema de la droga, Flores está tomado. Por la droga. Por la droga. No sé qué. Por la droga. Está tomado. El A1, obviamente. Así que este es un lugar central. Yo defiendo la reforma de Rodríguez Larreta de que no se podía hacer tan rápido porque la federal no quería traspasarse como no quieren los jueces, porque ensamblar una vieja fuerza con una nueva fuerza tiene sus dificultades. Incluso yo me hubiera quedado con la metropolitana exclusivamente que tenía otra transparencia y no hubiera fusionado. Pero que bueno, estos son los problemas del traspaso constitucional y no va a ser fácil pero se va a ir mejorando. No es que no actúe el gobierno. Es que se está haciendo un traspaso que no puede hacerse de un día para otro porque las fuerzas federales lo resistían porque hay muchos recaudadores por ejemplo el comisario que se va Calviño era un hombre con altísimas sospechas de corrupción. Ustedes no se olviden que eso se está espero que el nuevo jefe de la policía metropolitana sea decente porque si no me va a tener enfrente. Ahora Lilita, ¿por qué el gobierno no denunció al gobierno de la capital no denunció esta situación con la policía federal? Esta reticencia de la policía federal porque si no lo que parece es un gobierno que no actúa en materia de seguridad. De hecho, para cualquiera de los que andamos por la calle vemos una gran ausencia de la policía de cualquiera de la metropolitana de la policía federal en la calle. Y esto me parece... Porque hubo un periodo de ensamblar ensamblar dos fuerzas que tienen armas que tienen categorías que tienen ascensos que tienen distintas escuelas es un tema de una complejidad enorme. Lo que sí es cierto es que acá hay un combate a la droga en todas las villas que rodean la capital que Rodríguez Larreta lo que está haciendo es una solución de fondo que es integrar las villas y que sean parte de la ciudad. Esto supone una pelea narco porque nosotros tenemos toda rodeada la capital de villas tomadas por Narcos y por el Paco. Pero totalmente estamos rodeados y de ahí al conurbano. Entonces, ¿cuál es la salida de fondo? Integrar lo que hizo Medellín y está haciendo el gobierno ahora. En el medio además tenían el traspaso y el traspaso yo soy consciente no fue fácil porque a la posicía metropolitana se incorporó mucha gente nueva con otro tipo de escuela. Vino mucha gente de otras fuerzas sobre todo militares, naval, aérea, ejército. Entonces, los códigos de la vieja coalicía federal sumado a otras formas de procedimiento generó generó mucha resistencia y muchas de las zonas liberadas en capital tienen que ver con resistencia de policías federales de pasar a ser fuerza metropolitana. Para que usted lo vea, los jueces que tienen que ser jueces, dejar de ser jueces nacionales y pasar a la órbita de la capital se resisten. Entonces, cuando esa resistencia además cuenta con personal que tiene armas y cuenta con algunos comisarios que recaudan, la cuestión se hace más difícil, garantizan zonas liberadas para crear sensación de inseguridad. Lilita, dígame, ¿va a ser candidato usted el año próximo? Porque hay versiones que indican que en la provincia de Buenos Aires sobre todo van a ser candidato tanto Cristina Kirchner como Sergio Massa. Y yo me pregunto si Elisa Carrió no va a estar ahí también en la provincia de Buenos Aires el año próximo como candidata. Hoy estoy con la felicidad de creer que me jubilo. Hoy estoy pasando a la tercera edad. Hoy estoy feliz. Así que de ninguna manera Joaquín Morales me va a arruinar esta hermosa noche de 60. Eso lo decidirá. Cambiemos, lo decidiremos todos en marzo. Yo puedo ser candidato o no serlo porque estoy más allá de los cargos. No me importan los cargos. Es más, los detesto. Pero yo estoy al servicio de la República de Cambiemos y lo vamos a decidir entre todos en ese momento. Y además usted sabe que esto depende de las encuestas. Hoy estoy altísima, todo el mundo me ama. A lo mejor el que se yo pasado mañana se pelea conmigo de nuevo una parte de la sociedad y saco el 1,8 porque esto es una relación de mucho amor y después viene que me retan y así. Es una relación de amor difícil con la sociedad argentina. Hoy estamos en un estado de amor maravilloso que yo agradezco pero voy a hacer lo que tenga que hacer lo que deba hacer y seguramente lo haré en la provincia de Buenos Aires. Eso sí creo que ya lo tengo decidido. Bueno, esa es una novedad porque hasta ahora se sabía que podía estar en la provincia o en la capital. Usted puede ser candidata en cualquiera de los dos lugares. Ahora nos dice que si es lo va a hacer en la provincia. Con lo cual veo que le atrae la competencia con Cristina Kirchner y Maza. Dicen en las encuestas que yo parezco una pantera. Yo creo que soy una leona pero me gusta. Le agradezco mucho. Y creo que hay que pelear por la república que vale la pena. Le agradezco mucho Lilita y le deseo la mejor noche de cumpleaños y bueno y seguimos como siempre hablando. Y le prometo a todos que después voy a hacer la fiesta que hoy no puedo por razones de salud pero después hago la fiesta. Besos. Muchas gracias y vos tenga buenas noches. Una pausa.